No se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Amigos, ya estamos de regreso en No Se Diga Más. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. En Instagram, No Se Diga Más Radio. En Twitter, No Se Diga Más RD. Nuestra línea de WhatsApp, el 829-252-0633. Como anunciamos en la primera parte del programa, ya está en cabina con nosotros Lisbeth Santos. Un fuerte aplauso. Bienvenida, Lisbeth. Actriz de la película, Desaparecidos, y por supuesto una mujer de larga data en la televisión dominicana con una trayectoria impecable. Lisbeth, qué placer tenerte aquí. Y un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Alex te contaba ahorita que tenía altas expectativas de tu visita aquí. Pregúntame, Alex, ¿qué es lo que pasa? Exactamente, pregúntame cuáles son tus expectativas, qué tú esperas, qué te rompería el corazón o bueno, no cumpliría tus expectativas si tú no ves. Ok, vamos a empezar por, las primeras ya fueron cumplidas, ¿verdad? Porque tanto tiempo viéndote por televisión y conocerte en persona, ya eso, eso vale muchísimo. Uy, 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 uy. Y logró que él se ponga sentimentalmente. Pero mira, has logrado lo que nadie. ¿Qué? Sí, sí, mira. Ay, pues mira qué bien. Es así. Gracias. Ahora vamos a otras un poco más serias y es que no he querido ir a ver Desaparecido porque Robertico no me ha convencido con sus argumentos de ir a verla. Ya. Entonces te estaba esperando a ti. ¿Tú has visto los cortos? He visto los cortos. ¿Has visto los cortos? Sí. Bueno, mira, este es su primer, como quien dice, drama medio suspenso. Es una película tipo, para no regalar demasiada información, es una película tipo como el juego S Club, el juego de tablero, que todo el mundo es culpable hasta que en el último momento se confirma que, o sea, o que todo el mundo se sospecha ser culpable hasta el último momento. Entonces es muy diferente a lo que él viene haciendo. Él viene haciendo las comedias que nos caracterizan a nosotros como la comedia del cine dominicano. O sea, que es una propuesta diferente. La película tiene un reparto muy bueno. No lo digo por mí, pero sí tiene un reparto muy bueno de buenos actores y actrices. Y tiene una trama, tiene una trama diferente que puede llamarte la atención. Yo te invito a que lo vayas a saber. Puedes decir cualquier cosa, pero no te vas a aburrir. O sea, te va a mantener medio nervioso y medio ahí como que qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar. Te va a mantener en una expectativa. Ok, entonces ahora sí lo declaro, voy a ir a verla. Ok. Ahora sí lo lograste, Lisbeth. Y por favor, ¿me puedes decir qué pensaste? Mientras te veía hablar, yo no sé qué me dijiste, pero me convenciste. ¡Ajá! ¡Ya! Adelante, muchacha, adelante. Lisbeth, cuéntanos un poquito de este papel que desarrollas en la película. Mira, yo soy el personaje antagónico, o sea, yo soy la mala de la película, que es donde regularmente las películas que he hecho, casi todas, siempre soy el personaje antagónico. O sea, yo soy la némesis de la que es esposa en la película de Robertico, quien es Manuel en la peli, Gaby de Sangles. Entonces yo soy como quien dice, la supuesta amiga que la traiciona y que empieza a tener un romance con Manuel, que es Robertico. Entonces, nada, van sucediendo un montón de cosas. Lourdes se vende de una forma, Lourdes tiene un personaje para la sociedad y para ella misma, que yo creo que ya le gustaría también creérselo, pero realmente ella es otra cosa. Y a mí lo que me gustó mucho, termina empatándose con Manuel, con el personaje de Manuel. Y pasan un montón de cosas, tiene muchas altas y bajas. A mí lo que me gustó de este personaje es que en muchas películas, por lo menos las que yo he tenido el placer de participar, del personaje antagónico, tú no conoces mucho o no ves muchas altas y bajas. Y simplemente te vas con lo de que la mala o fue la mala o que no la soporté, o algo así, tú sabes. O sea, como con esa sensación que te dan todas las malas, si lograron su cometido. Pero cuando tú ves a este personaje, que es Lourdes, le pasan muchas cosas y tiene que tomar muchas decisiones, que te van a hacer que le tengas pena. O sea, va a ser un personaje antagónico que te vas a quedar con él como que, tú sabes. Con una penita. Exactamente, te vas a quedar con una penita porque le pasan muchas cosas. Entonces, puedes ver muchos colores. O sea, no es solamente la que está haciendo lo mal hecho, sino que puedes ver muchas cosas del personaje. Lisbeth, eres comunicadora, actriz, bailarina, eres polifacética, haces de todo. Brincas, canta, salta y te des patillo. Entonces, ¿qué tan difícil ha sido para ti poder durante todos estos años mantener una carrera como la has mantenido tan impecable hasta el momento? Bueno, yo creo que uno se tiene primero que respetar, respetar lo que tú haces. Yo cuando le digo a la gente, tengo unos nervios, me estoy muriendo, cuando yo voy a hacer algo, cuando voy a hacer una maestría de ceremonia y de verdad que yo salgo y hasta que yo no llego al pódium y digo las primeras diez palabras o el primer párrafo, a mí las piernas, si tú te pones a vermela, tú lo notas. No te creo. Sí, después de 25 años en esto, yo hago un programa de televisión y también me da el primer sustico porque yo tengo mucho respeto al público, le tengo mucho respeto a lo que yo hago y sobre todo me tengo mucho respeto a mí. Yo no me quiero faltar, yo no quiero llenar, no llenar mis expectativas. Y yo soy mi peor y más fuerte crítica. Entonces, yo creo que tú bajo esos estándares, creo que te vas a poder mantener. Cuando ves que algo, yo me he retirado de proyectos, cuando me han vendido una idea y cuando hemos ensayado y se han escrito unas ideas que luego ya tú das cierto chance, un mes, dos meses, tres meses, ok, yo entiendo que porque somos nuevos no le hemos agarrado, pero ¿qué pasó con esto? ¿qué pasó con lo otro? Y lo que no llena mis expectativas y lo que yo entiendo que yo no debo estar haciendo, me retiro, me retiro y me voy. Y también cuidarme de los comentarios que siempre nosotras, todas las mujeres, la gran mayoría que trabajamos en televisión, sufrimos. Muchos son ciertos y muchos son mentiras. Yo creo que cuando tú el tiempo lo compruebas, que sí, que fue y que no fue, pero cuando tú mantienes un comportamiento, la gente a la larga se da cuenta y mantener un poquito. A veces la gente cree que yo soy pesada o altanera o prepotente y para nada. Yo lo que guardo es mi distancia, precisamente para evitarme ciertas cosas, ciertos comentarios, ciertos roces. Yo guardo mi distancia. Mi distancia, la cercanía te la ganas o la conseguimos con el trato. Y el trato lleva tiempo y lleva eso mismo, valga la redundancia, trato. Muy bien. Lisbeth, antes de volver, al final volvemos a hablar de la película, pero entonces vamos a seguir hablando un poco de tu trayectoria. Yo recuerdo que cuando anunciaron que comenzarían con la guerra de los sexos aquí en República Dominicana, yo soy venezolano, y cuando... Te escucho, te puedo notar. No te creas que no sea... He estado tratando de ocultarlo, pero no lo logré ya verlo. No lo has logrado. Cuando vi el anuncio, lo primero que hice fue fijarme quién lo iba a ser, aparte de Daniel, por supuesto. Y vi que mencionaron tu nombre. Y en ese momento fue cuando yo conocí de ti. Eso hace ya unos cuantos años. Y permíteme decirte que yo en ese momento dije... Y lo logrará, dije yo. ¿Por qué? Porque yo me fui automáticamente a la guerra de los sexos originales. A Viviana. A Viviana. Y son unos zapatos. Y son unos zapatos muy grandes para llenar. Exactamente. Pero resulta que después, te miento si te digo que yo era asiduo del programa, pero sí lo vi en unas tres o cuatro oportunidades. Y debo decirte que yo no extrañé para nada a Viviana cuando lo vi. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste tú en esa parte de tu trayectoria? ¿Cómo fue eso de trabajar con Daniel? Si lo puedes decir, por supuesto. Sí, sí, sí. Claro, claro. No hay nada más terrible que trabajar con un profesional. Daniel es insoportable, pero voy a tener que decir algo bueno. Porque imagínate. No, mentira. Daniel es un caballero. Daniel es muy buen compañero. Daniel es de estas personas que ya... Yo no sé si es porque de por sí y por su naturaleza él siempre ha sido así o es porque ya no tiene nada que probar, porque lo ha probado todo en el sentido de que como profesional ha hecho tantas cosas y todo lo ha hecho con muchísima altura y con muchísimo éxito. Entonces, uno cuando trabaja a veces con personas, ya sea hombres y mujeres, tú notas quién quiere brillar más, quién quiere hablar más, quién quiere salir adelante, quién quiere presentar esto y aquello. Con Daniel, te puedo decir que casi con todo el mundo tú lo notas y con Daniel jamás. O sea, Daniel no es competitivo en ese aspecto. Daniel lo que quiere es que todo salga bien y que todos brillemos. O sea, Daniel es un caballero. O sea, que para mí fue un verdadero placer, de verdad. Y fíjate, lo especial de Daniel no se ve en pantalla y es que él tiene un trato personal con la gente que llega, que yo lo aprendí de él y lo empecé a hacer con él, porque yo me llevaba un libro y me quedaba en mi camerino trancada cuando me llaman, cuando yo tenga que salir. O qué sé yo, oyendo música con mis audífonos. Y Daniel se preocupaba porque todo el mundo que llegara la pasara bien, por conocer a todo el mundo, por hablar mucho con la gente y porque tú tuvieras una bonita experiencia. Porque realmente las grabaciones empezaban a las 10 de la mañana y terminábamos a veces a las 10 de la noche. O sea, que ya que te vas a pasar un día entero y yo lo empecé a hacer. Yo dije, oye, esto es parte del trabajo nuestro. Y mira qué profesional él, cómo lo hace. Y la verdad que lo empecé a imitar porque él lo hacía. Y eso me parece muy lindo de parte de él, porque eso no lo ve nadie o quizás no lo diría nadie. Y eso es muy importante que la gente vea que tú seas una persona, una gente de gente. Por eso es que tú tienes éxito trabajando para la televisión. ¿Y volver al programa? ¿O ya esa es una etapa? Mira, yo no sé. Yo no sé. Yo creo que empezamos todos con altas expectativas. No tuvimos suerte en el timing. Salimos exactamente dos semanas antes de la pandemia, de que nos cerraran por completo. Salimos con un montón de patrocinios. Todo el mundo se recogió. Todo el mundo que trabaja en el medio lo sabe que todo el mundo. Se quedaron sin patrocinio. Yo estaba en radio en ese momento y nos quedaba en patrocinio todo el mundo. Yo llamaba al que tenía programa de televisión, al que tenía programa de radio. Y yo, señores, pero se me están yendo los patrocinadores, todo el mundo. Y a mí también. O sea, ¿quién te queda? O sea, la cuestión era que ¿quién quedaba? Es un programa con una producción que costaba muchísimo dinero. Éramos como 50 personas en el estudio, porque Daniel y yo éramos los que conducíamos. Pero trabajábamos con cuatro o cinco cámaras. Entonces, imagínense, todos los camarógrafos también trabajábamos con un equipo de luces. El estudio es gigantesco. Es más grande, yo creo, que este edificio. Y cada concurso se tenía que construir. Un concurso empieza. Veníamos de comerciales, termina ese concurso, se desmonta y otro se construye. Tipo clavando, destornillando. O sea, que yo creo que quizás el programa salió demasiado caro para salir en el momento en el que salimos. Claro, un tema de timing. Exactamente. Entonces, empezamos dos meses en el aire y empezamos a repetir, porque ya no podíamos grabar porque estábamos trancados. Entonces, repite, repite, repite por dos o tres meses hasta que otra vez pudimos volver a grabar. Y tuvimos tantas cosas. La gente quiere una costumbre de ver me gusta, no me gusta. No tuvimos tiempo de darle eso a la gente porque hubo tantas altas y bajas. Entonces, no sé, no te sabría decir, pero yo siempre dispuesta a regresar porque a mí me encantó, me encantó la experiencia. Lisbeth, ya que estamos hablando de tu trayectoria y de esta experiencia que fue tan sui generis, ¿cuál ha sido tu reto como profesional, el mayor reto en tu carrera? El mayor reto fue hacer la película Pimp Bullies, que se hizo hace como 12 años porque yo tenía muchas escenas desnudas. Esa sí la ves. Es muy fuerte. Disculpa, ¿cómo es que se llamaba? Pimp Bullies. Y realmente fue un reto. Hacer esa película fue un reto. Pero, primero, tú no te quieres desnudar delante de nadie, no te quieres desnudar delante de desconocidos. Hasta con una pareja te da trabajo cuando tú lo haces la primera vez, desnudarte la primera vez. O sea, que si el pudor, que si esto, que si me da vergüenza, que si mis inseguridades, que todos las tenemos, o por lo menos yo tengo un montón de inseguridades. Entonces, grabar así con tantas cámaras enfrente a ti, que si dirección, que si se me sale esto, que si se está viendo aquello, que si se está viendo lo otro. Entonces, realmente yo creo que ese ha sido mi mayor reto. ¿Y cómo salió el resultado? Yo creo que salió muy bien. Salió muy bien, salió muy bien. Tomé nota, ¿ok? Tomaste nota ya. Mira, vamos a hacer una brevísima pausa, Lisbeth. Te quedas un ratito con nosotros y volvemos. Perfecto. Amigos, estamos con Lisbeth Santos a propósito de la puesta en cartelera del primer thriller de Roberto Ángel Salcedo, Desaparecido. Ya volvemos con ella en No se diga más. Estamos de vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5, recién terminando de hablar de lo que no podemos decir al aire. Exactamente, exactamente. Díganos en tu punto. Top Seekers. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más radio en Instagram, no se diga más RD en Twitter. Así como también pueden seguir nuestra interacción en cabina, hoy especialmente vale la pena, a través de www.rumba985fm.com. Lisbeth, dale a la orilla. Hola, Lisbeth. Y bueno, yo empecé a ir a los barrios de San Francisco de Mascorí, que es de donde yo soy. Y entonces... Que también construiste, ayudaste a construir casas allí. Exacto, la casa de Don Fernando, exactamente. Exactamente, y llevamos pues... Yo empecé a pedir cositas así, y se convirtió como que en una situación monstruosa ya, que yo dije, bueno, yo como paro esto, porque aquí mismo a Radio Cadena Comercial, que había ahí abajo un almacén en el primer piso, me empezaban a dejar juego de habitaciones, cuadro para la casita, o sea, sofá de todo. Entonces yo dije, ya yo no puedo parar esto, hay que ser responsable y seguir, hasta que se terminó haciendo una casa completa, que es para otro señor, no tiene nada que ver con Samantha. Y ese señor en particular, ¿por qué ese señor en particular? Si muchísima gente se le había ido a la casa, y porque es cerca de un río, y cuando el río crece, bueno, un desastre. Y los problemas y todos los vicios de construcción que sabemos que aquí hay, en los lugares que son muy pobres, bueno, entonces nada, a él yo lo vi cojeando, medio enfermito, no tiene hijo. O sea, como que no tenía familia, solamente su esposa, y me rompí el coche. Yo decía, ¿cómo este señor va a empezar de nuevo con sesenta y pico de años que se le fue a la casa? Entonces, bueno, ahí pidiendo y pidiendo y pidiendo, logramos subir una casa. Sigo con mi relación con don Fernando, le hice una promesa que nunca voy a romper. Yo le dije, mientras yo esté viva, no va a ser solamente la casa, o sea, mientras yo esté viva, usted va a estar bien. Entonces, don Fernando, siempre lo veo por lo menos una vez al mes. Y a Samantha la busco también por lo menos una vez al mes. Pero ya Samantha, o sea, Samantha, mi hija, ya es una relación muchísimo más cercana porque los padres de Samantha, bueno, hay situaciones familiares difíciles, diferentes. Diferentes a las de don Fernando, que es un señor que lo único que es es que tiene muy escasos recursos, pero es un señor con una educación y con una forma. Ya Samantha viene de un hogar muy delicado donde tiene una hermanita de 13 años que ya salió embarazada, que ya cumplió 16 y tiene dos hijos. Entonces, hay situaciones difíciles en esa casa. Entonces, en Samantha yo me he concentrado mucho más lo de Samantha y lo mío es intenso. O sea, nosotros hablamos casi todos los días por teléfono. Yo le pago los móviles de sitio, que si la escuela, que si las ropas, que si esto, porque es una situación muy extrema. De hecho, si tú te encuentras con Samantha, perdón que te interrumpa, en San Francisco de Mascori puede ser que tú no la conozcas. Porque es muy diferente cómo ella anda por ahí, cómo ella vive, a cómo tú la ves cuando yo voy y la busco y la cambio y la, tú sabes, y la subo a las redes. Qué especial es conocer a alguien y tener esa conexión que tú tienes con Samantha y también el parecido físico que tiene. Eso es lo más sorprendente. El parecido fue una total casualidad. Cuando yo noté qué tan extrema era su situación en su hogar, eso fue lo que me hizo. Porque muchísimos niños sin hogares y sin padres y muchísimos niños que se les fue a la casa también y que se quedaron sin mueble y que no tenían ropa. Yo vi muchísimos niños con chancletas agarradas con alambre y yo vi cualquier cantidad de cosas y de situaciones extremas, horribles. Pero cuando vi la niña, yo dije, wow, esta niña se puede salvar y tiene una situación muy difícil en la casa. Eran cuatro personas durmiendo en una habitación muchísimo más pequeña que aquí. Imagínate todo lo que puede suceder ahí. Entonces, como yo lo supe, yo soy una persona muy obstinada. Cuando me coge con algo, soy muy necia, soy muy intensa, me empecé a soñar con la niña. Yo le tomaba fotos a todos los niños para llevar una contabilidad de la historia y quiénes eran los más necesitados. Y ella era la única que posaba y me decía que quería ver la foto. Entonces, como que no sé, yo dije, esta niña tiene como un ángel, es distinta. Entonces, cuando no la veía por mucho tiempo, me empezaba a tener pesadillas. Como que se ahogaba en el mar, se la llevaba el río, le pasaba esto, le pasaba aquello. Hasta que ya fui donde sus padres, tuve una conversación seria y le dije, mire, desinteresadamente, aunque yo no la vea, aunque sea de lejos, yo la quiero ayudar. Vamos a ver si podemos formar a esta niña que vaya, que se eduque y, bueno, que tenga una vida digna. Y como empezaron a pasar tanto el tiempo, ya empezaron, ah, sí, llévatela a comer. Ah, sí, llévatela a pasar la tarde. Ah, sí, llévatela a dormir. Y ya ella viene a mi casa y ya ella es la dueña de mi casa y tiene su closet y su habitación y tiene todo. Qué bien, Lisbeth. Lisbeth, volvamos, en estos últimos minutos que nos quedan, volvamos entonces a la película. Ha desaparecido, está todavía en cartelera. Sí, acabamos de salir. Supongo que por un par de semanas más, supongo. Exactamente. La gente que quiere aprovechar también el festival de Hecho en RD, que es el festival que está sucediendo ahora, que nosotros vamos a hacer la película de cierre el 11 de mayo, que la vayan a ver, por favor. Y así que vayan a ver también un montón de películas dominicanas que se están exhibiendo, que he escuchado, que son muy, muy buenas, que también tengo la intención de ver. Salimos hace una semana, exactamente. O sea, que hay tiempecitos, pero no lo pospongan, por favor. Vayan y vayan, porque si no, nos quitan. Si lo posponen y nos posponen. Esta película no está dando resultados, hay que quitar la cartelera. O sea, que este fin de semana es un buen momento para irla a chequear. ¿Qué viene después de Desaparecido para ti? Yo estoy escribiendo un proyecto, yo estoy escribiendo algo. No sé si lo voy a llegar a hacer, porque aquí no. Yo estoy escribiendo una serie. ¡Qué chulo! Pero no de actuación. No es una serie, es de comportamiento humano, de emociones humanas. Entonces, como aquí no se hacen series, no sé si voy a tener apoyo, no sé si voy a poder conseguir. Pero me tomé un tiempecito. No es que no hago, hago, en diciembre hice una película española que vino a grabar aquí. Y hago cositas así. Pero fijo, 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 estoy escribiendo, me estoy dedicando este tiempo para mí, para ver si logro hacer algo ya que sea más Lisbeth Santos. Más la dirección que yo quiero ir. ¡Qué bueno! Bueno, muchísimo éxito con eso. Lisbeth, felicidades. Tú sabes que ahora es que estoy cayendo en algo. ¿En qué? Porque ella se sintió también en la película. Tú nos dijiste que tú eras la pareja de Robertico en la película, ¿verdad? Bueno, realmente. La amiga de la pareja. Realmente, yo soy la novia de Alejandro, quien es Albert Mena. Pero entonces le soy infiel con Manuel, que es Robertico en la película. Ah, ok. Yo te había entendido que eras la novia de Manuel. No, no, no. Robertico, que estaba desaparecido y por eso lo disfrutó tanto. Ah, exacto. Porque se desapareció. Exactamente. Lo desaparecimos de la película. No te creas que... Lo pensaste. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Lisbeth Santos, por acompañarnos aquí. Gracias a ustedes por la... Gracias, gracias por la invitación. Igualmente. Muchísimo éxito, muchísimo más éxito. Muchas gracias, muchas gracias. No se diga más. Amigos, ya volvemos con No se diga más. A que no se diga más.